Unos 100 millones de colones se generaron de las fiestas patronales en honor a San Ciro Labrador en mayo de este año. De esos recursos, 39 millones 932 mil colones fueron gastos generados, es decir, hubo una ganancia de 61 millones de colones. Sumamente contento, agradecido con Dios y con toda la gente, tantísima gente que fue partícipe de estas fiestas, de una u otra forma, que nos colaboraron en las diferentes actividades que nos dejaron, pues sumas, la verdad, muy gustosas, muy provechosas, de verdad, pues es que las fiestas este año fueron apenas 11 días, las hicimos más pequeñitas este año, verdad, apenas 11 días, y las fiestas así, en un gran total, que usted quiere, le digo, en el gran total, las fiestas nos dejaron un total de 61 millones 38 mil 866 colones. Así, en el grosso modo, libre, libre, ya totalmente libres, lo que nos dejaron, teniendo en cuenta que siempre, por ejemplo, este año hubo que comprar algunos enfriadores, compramos algunas cocinas, que son parte de la inversión, que quedan para las fiestas. El mayor ingreso que se da es en la cocina, donde se generaron 44 millones 972 mil colones, y hubo una ganancia de la mitad de esos recursos, es decir, 22 millones de colones. También está el reinado, donde hubo un aporte de 17 millones de colones, gracias al apoyo y trabajo de las filiales. Una forma muy directa en que las filiales nos colaboran a nosotros es con el reinado, verdad, cada una de las comunidades nos regalan una candidata, algunos grupos apostólicos también, por ejemplo, yo le doy el informe, nosotros lo que es el reinado, nos dio un aporte de 17 millones 641 mil 75 colones, para arriba de los 17 millones, un gran aporte. Además de eso, las comunidades nos regalan víveres, ellos son los que nos regalan muchísimas gallinas, y muchas cosas para la subasta, entonces el aporte de las comunidades es sumamente importante. De igual manera, para el comercio, que nos ayuda un montonón, empresitas, personas, familias, en fin, aquí no podemos ser mezquinos, sino que una gratitud para toda la gente que nos colaboraron, los medios de comunicación, verdad, en la parte de motivación a la gente, que la gente se dé cuenta cuántas son las fiestas, en fin, yo creo que para darle gracias a la gente, no podíamos decir un nombre, sino a todos. Con respecto a la contratación de los grupos, el presbítero indicó que estos se realizan con patrocinios, lo cual permite no generar gastos. Siempre a mí me ha gustado mucho apoyar a lo local, sin embargo, si yo le digo a X empresa, o a X persona, mire, yo quiero que usted me patrocine un concierto, está bien, yo le voy a patrocinar a los Cixos, ven, entonces ya no soy tanto yo, sino él es el que dice, bueno, yo voy a patrocinar un concierto, pero yo quiero que venga Chiquichiqui, por ejemplo. Padre, entonces, ¿quiere decir que esos conciertos no los cancelaron propiamente en la parroquia? Yo creo que una de las ventajas de la gran ganancia que nos deja la parroquia es que muchísimos de los gastos, muchísimos, son patrocinados. Por ejemplo, si usted ve lo que es el tope, toda la premiación del tope es patrocinio. Si vemos la cantidad de dinero que dimos a nosotros, a los bolleros, en premiositos de 50, de 100, canastas de víveres, detrás de eso hay un patrocinador. Detrás de los conciertos hay patrocinadores. Entonces, yo creo que ese es un esfuerzo y ahí es donde yo doy gracias a toda la gente que nos colaboró, porque gracias a eso, quiere decir que la ganancia es bastante. La Comisión de Asuntos Económicos decidió que gran parte de las ganancias se invertirán en ayudar a otros templos en diferentes proyectos. Creo que este año el Consejo de Asuntos Económicos hemos tomado una decisión de... hemos venido, siempre, mi persona, siempre año a año, damos una contribución para alguna comunidad. A la más pobre le damos un aporte de 5, 6 millones, 10 millones hemos dado en las fiestas y a las otras le damos un millón, le damos 500, así más o menos. Este año hemos tomado una decisión de meterles el hombro bien duro, bien duro a las comunidades. En la parroquia están muy agradecidos por la colaboración de la población en estas fiestas. Gracias. 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 Gracias.